El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja pintor de nubes camino, con sabor a miel de ruana Los amores de la costa son amores sin destino camalontes de esperanza que se va llevando el río Chachachachacacá, bastante pastor casita que llora sangre se va No cante ma torcasita, que llora sangre se iba Morenita la bandera Mi cosita de la copa, engrayate en la pollera Ponete a lavar la ropa Tu madre cocina charque, tu madre fue río arriba Y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla Ponete ma torcasita, que llora sangre se iba Ponete ma torcasita, que llora sangre se iba Ponete ma torcasita, que llora sangre se iba Canoita pescado, aguanta el tejo coral Sin mi brazo, rosocos, remándote y desacar Muricido pelo chonzo, ojitos de yacaré Barriguita chifladura Lomito color café Chacaca, 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 chacaca Chacaca, 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 chacaca Quarga el pez